VENDERÉ A mi casa Al final perdí Yo ya no aguanto más No se puede respirar así En mi cuerpo, en la carne mía Correrán autopistas El cemento de mañana será Lleno de sombras sin vida Vienen tiempos nuevos Tiempos nuevos sobre mí Sobre mí Sobre las ansias mías Sobre mí como adentro mío Sobre las alegrías Te estaré mirando Tendré que mirarlo VENDERÉ Con mi casa A mi hembra Porque no puede ser Y mis hijos Porque no también Y la sangre de la gente mía Correrán autopistas Y el cemento de mañana será Lleno de sombras sin vida Vienen tiempos nuevos Tiempos nuevos sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre las ansias mías Sobre mí como adentro mío Sobre mis ojos sin miedo Sobre las alegrías Sobre mis ojos sin miedo Sobre mis ojos sin miedo Sobre la soledad Sobre la soledad Autopistas 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 No Y sobre aquella parra Que yo planteé Sobre el vino que hice Con mis pies Sobre el tiempo de la escuela Sobre usted Sobre mi mujer También sobre mis hijos Y mi mujer Autopistas No Por favor No 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 Gracias por ver el video.